Comprobando datos del impacto Hemos pedido que abandones a tu familia, tu niñez, tu futuro Cortana Perdón, es el choque, estoy bien Algo iba mal, incluso antes de dejarla, Don Jefe, en serio, estoy bien Cortana Me pusieron en servicio hace ocho años Ocho años Las sillas se deterioran a los siete, jefe Halsey Jefe Hay que encontrar a Halsey Jefe, por favor Ella te creó, puede arreglarte No me recuperaré del descontrol, jefe Si logramos volver a la tierra y encontrar a Halsey Ella lo arreglará No prometas a una chica lo que no puedas cumplir Hay que moverse No parece que al Covenant te fuera mucho mejor que a nosotros ¿Cuántas naves lograron atravesar el techo? Muchas, por Aún tenemos que ir a casa Ya, pues ahora vamos a jugar un poco de War Games, yo creo Aún tenemos que ir a casa Aún tenemos que ir a casa Aún tenemos que ir a casa Lez just al agua Aún tenemos que ir a casa ¡Gracias! 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 ¡Oh, Master liberado! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.